Decirles que, bueno, ¿en qué vamos?, ¿qué avance tenemos? Llevamos 800 mil personas con discapacidad ingresadas a este programa, más o menos en términos globales, poco más de 500 mil de los 800 mil son niñas y niños, adolescentes y jóvenes, es decir, entre 0 y 29 años. 90 mil son adultos indígenas y 200 mil son adultos pobres de zonas urbanas. Es así como hemos construido el diseño de este programa. Nos da mucho gusto ya estar en 800 mil, pero vamos a ir por más. Adelante. Este año, de junio a diciembre, vamos a incorporar a otros 200 mil personas con discapacidad para que lleguemos a nuestra meta en diciembre, que ha sido un millón de personas con discapacidad. En este segundo semestre de este año 2020, vamos a trabajar para incorporar a estos 200 mil adicionales. Así que estamos trabajando para ello, ya tenemos hecho nuestro censo, vamos a hacer una validación para irlos incorporando de aquí a diciembre y esa es nuestra meta, nuestro tiempo. Bueno, ahora en la contingencia, al igual que la pensión de adultos mayores, tuvo adelanto en la entrega de los recursos de mayo y junio y se entregaron los de manera regular de abril y marzo. De tal manera que la Secretaría de Hacienda nos entregó recursos por cuatro mil 200 millones de pesos para poder hacer esta entrega anticipada. Decirles que también como estamos llegando a zonas indígenas principalmente y las zonas más pobres, se carece de la bancarización y por eso somos los primeros en querer que el banco, el bienestar, funcione lo más pronto que pueda y las sucursales nos van a ayudar mucho para ello, porque actualmente el programa tiene 300 mil con tarjeta bancaria y 500 mil que cobran mediante giro telegráfico u operativo de pago.